¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya estaba pensando que no vendría. Nomás por curiosidad. Sí, díganme. Lo prometí. Venimos a realizar la sesión de escritismo. Fíjate que estaba yo pensando que... Digo, a lo mejor... ¡Suscríbete! Te digo que yo... Francamente, no creo en eso, doña Tio. Eso mismo me dijo una amiga mía. Hubiera visto lo que hizo cuando vio a un fantasma. ¿Qué hizo? Se murió del sur. De manera que lo mejor es tomar esto como la cosa más natural que sea. Deme su mano. Soy casado. Digo, soy de Odo. Soy viudo. Voy pidiendo su mano para hacer contacto. Pues, a ver si no se nos achicharan los cables. ¡Silencio! ¡Silencio! Silencio. Para ver si es posible la comunicación con los objetos. ¿Usted cree que sea posible comunicarse con seres del más allá? Por supuesto. Ellos se comunican por medio de golpes. ¡No! A mí ya me basta y me sobra con los que me da aquí, doña Florinda. No estoy hablando de golpes de pegar. Sino golpes de ruido. Un golpe... ...quiere decir sí. Dos golpes... ...quieren decir no. ¿Y a qué hora se empiezan a escuchar? Cuando logres concentrarte. ¡Silencio! ¡Silencio! No. No. Necesito entrar al aposento del unitangente. Al fondo, a la derecha. ¡Ay! No. No. No.